Bueno, hubo elecciones en Independiente, ganó Fabián Doman con un porcentaje increíble, el 72% de los votos en una elección con participación récord, 15.980 socios. Hereda también un pasivo que le deja el amigo Moyano, que supera los 4.500 millones de pesos. Fabián Doman, periodista, conductor de Vía D, presidente, y lo tenía que decir, presidente electo independiente. ¿Cómo andás Doman? La nata te habla, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por este espacio. El programa que me ha defendido mi carrera televisiva, son mis ángeles de la guarda. ¿Pero qué te parece? ¿De la primera hora? Sin ustedes yo no estaría, no digo televisivamente, no por Independiente, pero televisivamente. La verdad que nunca lo pude agradecer públicamente, lo agradezco ahora. Bueno, che, felicitaciones por lo Independiente, realmente fue increíble. Sí, la verdad que fue muy lindo la gente, ¿viste? Porque sí pensábamos que mucha gente podía llegar a acercarse, pero no tanta, y no fue más porque... Bueno, la elección estaba hecha, Jorge, para que no fuera a votar nadie, se hizo un segundo partido, la gente hizo 12 cuadras de cola, yo en mi caso hice una hora y media de cola, está bien, no importa. Lo hice como todo el mundo, también nosotros ganamos la turística. Digo, se hizo todo para que no, la gente... Yo creo que la enseñanza para la dirigencia toda, no partidaria, de donde sea, es que cuando la gente decide algo, se terminó. Cuando la gente te dice chau, es chau, y por más que tenga aparato, aparatito, colectivo, taxi, lo que sea, no. Cuando la gente toma una decisión, se terminó, la gente quería cambiar, nosotros logramos transmitir que éramos el vehículo del cambio, y por eso nos han apoyado. Yo creo que esa es la lectura fuera de lo que es independiente, dentro de lo que es independiente, para nosotros es muy importante lo que sucedió, porque cerramos una crisis política de casi un año, donde a nosotros no para mí me proscribieron, me prohibieron, me hicieron de todo, se metieron con mi vida privada, bueno, lo vas a decir, y tenés razón, bienvenido, ya lo sabías, ¿no? El laburarse en tele más hacía 70 años, qué novedad. Pero nada, no importa, hay que mirar para adelante. Cuando a uno lo tratan mal, uno es el que más aprende, que tiene que olvidar y mirar para adelante. Pero acá lo importante es que el protagonista... ¿Te acuerdas una etapa de Time, personaje del año, usted? Sí, sí, sí. Bueno, el personaje de ayer, aparezco yo porque gané, pero el personaje de ayer, el protagonista de ayer son las otras. Sí, es la gente. El otro sujeto no es demagógico, fue la gente ayer. ¿Qué vas a hacer con ese pasivo que te dejó Moyano? Pagarlo, renegociarlo y generar crédito. Lo que no me quiero meter en camisa, no se varas, lo que... Hay una similitud con Argentina. Nosotros tenemos una deuda externa muy grande en el club, que son cuatro casos emblemáticos, el Gastón Silva, la América de México, el Tuco era un jugador Hernández y un juicio de un jugador Verón. Tenemos la diaria, que es el déficit o superávit primario, fuera del financiero y tenemos el plantel profesional, que sería el equivalente de la política a ganar elecciones. Bueno, convivimos con los tres temas y trabajando con los tres juntos al mismo tiempo. Nosotros vamos a tener reuniones cada 24 horas internas de evaluación de donde estamos parados y vamos a presentar un informe a todo el mundo a los 30 días más o menos. No como justificación, pero sí de manera de explicar qué es lo que recibimos y dónde estamos parados y dónde arrancamos. Fabián, Marina, ¿cómo andás? Está calabro. Felicitaciones. Qué lindo, qué bueno. La verdad que es una buena noticia esta renovación. Recién decías, bueno, similitud con la Argentina, ¿no? Trazabas un paralelo entre la situación del club y el país. Mi pregunta es, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta caída de Moyano? Si crees que va a quedar circunscripta lo que pasó en Independiente, si va a tener un correlato en la estructura sindical, política. ¿Qué final aventurás? Primera vez que voy a decir esta frase. Ese análisis se lo dejo a los periodistas, no me correspondían. Por fin la pude decir, chicos. No, no, sí tengo, te imaginas que tengo una evaluación porque soy periodista. Y uno es periodista a las 24 horas, tengo una evaluación, pero creo que yo me tengo que referir a Moyano en lo que tiene que ver, y lo he hecho con Independiente, he sido durísimo, muy crítico de su gestión. Yo hablo de Independiente. De lo que hay a lo que pase, yo lo digo no por él. El peronismo es muy cruel en la derrota. ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Contéstamela esta, por favor. Uy, Dios, qué me va a preguntar. Pará, pará. ¿Sentís que al haber pasado a la... No, la pregunta, a ver, a ver. A ver, a ver dónde va. No es al principio, hombre, no es al principio. Si ya como presidente de un club, vos sabés que acá el fútbol y la política están atados, vos llegaste con el apoyo de Ritondo, de Grindetti, y hace un rato tuiteó festejando la reta, la elección. Bueno, pero ¿sentís que pasaste a la política con esto? ¡No! No, ponele mayúsculas gigantes. Y les agradezco que me hayan llamado, el programa más escuchado de la radio en Argentina, para decir esto. Ayer ganó una lista que se presentó a una elección de independiente por el apoyo de los socios que estuvieron haciendo dos horas de cola. No participó ningún partido político. Que nadie le venga a robar a los socios lo que los socios eligieron. El eje del debate ayer fue independiente. No la política nacional. Amigos de pro, y no lo digo ni por Christian ni por Néstor, que nada que ver con esto que voy a decir, todo lo contrario, porque si fueran del Partido Comunista estarían igual en la lista porque están por independiente. Amigos de pro, si necesitan una victoria, búsquensela ustedes, no me metan a mí, esto es independiente. Rolo. Fabián, ¿cómo te va Rolando, Barbano? Te saluda. ¿Cómo estás, Rolo? Dos preguntas sobre dos cuestiones que tenés que enfrentar en independiente. La primera es, ¿vas a hacer una auditoría para ver de dónde se fue la plata que hoy es un pasivo para independiente? Yo te digo, una auditoría que pueda derivar en, eventualmente, una denuncia penal contra los Moyano. Te lo digo porque me acuerdo... Más fácil, te cuento lo que vamos a hacer. Pará, y te hago las dos porque agarrás el micrófono y no me lo vas a agarrar. Pero te quiero preguntar por la auditoría y te quiero preguntar qué vas a hacer con la barra brava, que está dividida en tres, que hizo, generó incidentes cada vez que hubo algo nuevo alrededor de Independiente, sea el regreso del público a las canchas, sea justamente las asambleas en las cuales a vos te proscribieron, bueno, después de dónde se puso fecha de elecciones. Esas dos cuestiones me parece que son claves para Independiente. ¿Qué vas a hacer? Mirá, por auditoría, la palabra auditoría quedó manchada por River Independiente que nunca la mostraron, entonces vamos a hacer lo mismo con otro nombre. Vamos a hacer informes previos, nosotros, entre nosotros, cada 24 horas de lo que vayamos encontrando y a los 30 días vamos a contarle a todo el mundo qué es lo que encontramos. No necesitamos más de 30 días para saber que la plata no está, dónde se fue, qué se cobró, qué no se cobró, qué se pagó y qué no se pagó. Si encontramos situaciones que van más allá de una mirada administrativa, a mí no me va a temblar el pulso para ir a la justicia. De hecho, soy el único que mandó tres cartas de documento a Moyano por los casos Oca, Verón y Figal. Es muy independiente esto, pero yo no tengo ningún inconveniente de acuerdo a lo que los abogados nos asesoren, los abogados nuestros que van a ser los abogados del club, los que le ganaron a Moyano en la justicia esta prohibición mía, y si hay que ir para adelante en la justicia lo haremos sin ningún problema. Nosotros no le debemos a alguien, la ventaja que tengamos, nos votó la gente, yo no le debo nada a nadie, más que al socio que me votó, entonces no tengo ningún pacto, ningún acuerdo, ningún contubernio, y si veo algo que no está mal lo vamos a contar y punto, parece complicado, pero cuando te manejas por un camino de normalidad es sencillo. Los barras es un tema complejo que no afecta solo a Independiente, yo no los conozco, sí lo conozco a Bebote de hace 17 años, creo que le hice una nota periodística. En realidad diría que hay dos barras, la de Juani, que es de Barracas, la de que ha estado más vinculada al sector oficialista del club, la de Loquillo que va a la otra tribuna y que tiene una relación mala con el club, lo que vamos a tratar... Y el Bote que quiere volver, por eso Fabián te planteaba. Mirá, lo que nosotros vamos a tratar es de establecer un marco donde la familia pueda volver a la cancha, porque no vuelve mucha gente a la cancha por miedo a los barras. Independiente ha tenido un clima de patoteril, porque todo tiene que ver con todo, si vos pones culatas, de espaldas a un partido, y barras, y tipo de seguridad, de espaldas a un partido, impidiéndole a la gente, digámoslo abiertamente, putear al presidente porque era así, y bueno, entonces todos los barras se sienten en su casa. Bueno, no se tienen que sentir en su casa, y muchos tienen admisión además independiente. Cuando vos generás un clima general, eso baja. Entonces si vos sabes, el barra sabe que la autoridad del club para renovar un sponsor, va y aprieta a un posible y futura empresa, entiendo lo que quiero decir, baja esa cultura. Bueno, la cultura nuestra es toda la contraria. A mí no me conocen, no me han hablado conmigo, no pidieron conocerme, no les puse un centavo, además irían a mal puerto conmigo, ahora me vas a decir, va a ver el barra, y creo que las va a ver, como lo sé en todos los clubes. No, bueno, pero a veces son determinantes en las elecciones, por la cantidad de carnet que manejan. Exactamente, muy buena pregunta. Ayer mostraron que no mueven un dedo. Si no, yo no sería presidente. ¿Qué vas a hacer con tu laburo? La gran pregunta de Marina Calabro. Y sí, claro. Lo vengo torturando hace meses con esta pregunta. ¿Qué en ustedes qué va a hacer Canal 3? A ver, labura el mismo canal, ¿qué va a hacer el 13 conmigo? No, el 13 nada, el 13 le va a dejar. Estás midiendo bien a la tarde, ¿por qué te sacarían? Mirá, yo voy a... Porque digo esto y parece que los que laburamos en Tere somos araganes, y todo lo contrario, porque se reproduce mucho, se labura mucho, yo me involucro como vos mucho en el programa. Gracias a Dios es un laburo que tengo que estar una hora y media. Hay laburos que tienen... Yo no hago radio en este momento. Esto es un laburo que no es como el dueño de una empresa de bingo, de un banco, de una constructora, de una cadena de bares, que tienen que estar ocho horas coordinando, no. Es una hora y media, yo voy a ir al club todos los días ocho de la mañana, me quedo cerca al club del canal, voy, vengo y vuelvo al club. O sea que te quedas en momento D, en día D. Y el 13 quiere. Sí. ¿Pero y por qué no va a querer algo? No, contémoslo todo, porque de repente, si Independiente juega a la misma hora, yo voy a estar con el equipo. Yo no sé si un canal de televisión, eso, tiene derecho al canal a que le guste, o que el equipo viaja a algún lado y yo me lo acompaño. Yo voy a ser un presidente muy encima, muy activo. Yo en los primeros 15 días de gestión voy a haber estado en el club más que Hugo Moyano en un año. Soy un metiche, ¿viste? Viste esos tipos que son unos plomos. Bueno, María me conoce. Sí. No sé si alguno de los grupos no trabajó conmigo. Soy insoportable, Jorge, yo laburando. Y un poco sí. Soy un plomazo. Yo creo que las cosas, tiene que estar uno, ¿viste? Bueno. ¿Pero no lo hablaste con el canal a eso? Estaba esperando, soy cabulero. Claro. Estaba esperando, lógico. Ahora, después de esta nota, me van a llamar o Adriano, o Paco, o Coco. Acá la nata sin filtro, no quiero hablar por la nata. Nosotros votos sí, ¿no? La nata, a que siga. Obvio, obvio que siga. No, pues ustedes son mis ángeles de la guarda. Obvio. Día D, tiene que estar en el aire. Día D, versión, Día D, versión, me pertina, así vos. Pero hablando en serio, el cronograma... Dicho, ya de paso, déjenme decir algo. Déjenme decir un poco chupamedias. El rating tuyo, Jorge, el domingo a la noche es impresionante. Bueno, muchas gracias. En la televisión, no. Hablo ahora del mundo de la tele. Del mundo de los que laburamos en la tele. El mantener ese piso que tenés de número, hoy no lo tiene ni la fidelización de televidentes que tenés, no lo tiene ningún programa de televisión en Argentina, hoy. Mirá que a Telefe se le han caído... O sea, digo, no quiero meterme en lo que no dejo. Pero, digo, tenés una fidelización de televidentes que es infrecuente, hoy.